Hay otro nido a la vuelta de la esquina, con un observador a la derecha. Acaba primero con él. Cierre de sangre. ¡Granada! ¡Maldición! ¡Ayúdame a salir de aquí! ¡Ayúdame! ¡Carga el arma! ¡Se nos están acercando, locos! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Que alguien acabe con ese troika! ¡Gracias! 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 Buen trabajo, chicos. Ahora busquemos ese resonador. ¡Muévanse! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tenemos un agujero de larmes! ¡Ata suelos! ¡Garad afuera! ¡Garad afuera! ¡Garad afuera! ¡Garad afuera! ¡Garad afuera! ¡Garad afuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Garad afuera! ¡Garad afuera! ¡Garad afuera! ¡Garad afuera! ¡Garad afuera! Entendido. ¡Fórmense! ¡Despejado! ¡Formación! ¡Muévete, soltado! ¡Muévete, soltado! ¿Estás bien? Sí, pero tengo un problema. ¡A esta cosa le pasa algo! ¡Se está trabando! ¿Lo ves? ¡Franco tirador! ¡Tome posiciones! ¡Oméguida! ¡A la esta! ¡De tal! ¡Franco tirador! ¿Te dives, forma 추천as? ¡Franco tirador! ¡Mira! ¡Franco tirador ¡ 120 km en輕ей! ¡Muévete,冷o! Carga el arma 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 Carga el arma